Para un aderezo de cibulet, ponemos 100 de leche, pimienta y sal. Ponemos un poco de cibulet, pero si queremos que sea más intenso luego ponemos más. Ponemos 200 de aceite. Y mixeamos hasta que quede una textura como una mayonesa. Ponemos una cucharada de jugo de limón. En este punto vayan probando si quieren que tenga más cibuleto o no. Queda con esta textura. Ponemos un poco de cibulet picado como decoración. Ya está hecha, es muy fácil de hacer y es buen acompañamiento.